El desafío secesionista catalán es una especie de tifón que arrasa las redacciones de todos los medios de comunicación, absorbe sus energías, su tiempo y sus espacios. Tenemos una información puntual y exhaustiva que nos acompaña durante todo el día y que es la nana y la alboreada de nuestros sueños. Y yo no dudo que tenga que ser así. Primero, por la trascendencia del momento histórico que vivimos y, segundo, por el derecho a la información que todos tenemos. En consecuencia, yo no seré quien le niegue a esa información exhaustiva su oportunidad, su necesidad y su derecho a transmitirla. Pero la vida sigue. Y más allá del preocupante horizonte del 1 de octubre, nos trae noticias. Noticias que algunas llaman mi atención y nos invitan a reflexionar. Y pongo un ejemplo. Hace unos días leí un titular de una noticia que decía que en el ranking de la calidad de la salud, la de los españoles, en una década, había descendido del puesto 7 al 23. Inmediatamente pensé que la causa sería la crisis, los recortes en sanidad y dije, bueno, pues esta es la consecuencia. Pero cuando sigo leyendo la noticia, conozco que el determinante de esa bajada en calidad es el consumo de alcohol y la obesidad infantil. Claro, en consecuencia no eran responsables de esa bajada los recortes en personal sanitario o en camas hospitalarias o el copago farmacéutico. Confieso que tuve unos primeros momentos descontrolados. Es decir, mire usted, pues no acabo yo de entender esto. Hasta que dije, coño, eureka, la causa de todo esto es la reforma laboral. Ella y sus negativas consecuencias de precariedad en el empleo y bajos salarios. Y me lo expliqué. Y dije, bueno, pues esto es así porque los bajos salarios empujan a muchas familias al borde del hambre y ella, para proteger a los más débiles, a los niños, pues intentan complementar su escasa ingesta de alimentos frescos con bollería y azucarado. Y en cuanto a la precariedad, por su parte, pues claro, dibuja un horizonte de futuro muy negro y muy ruinoso para mucha gente. Y esa gente, esos afectados, pues probablemente se refugien, ahoguen en el alcohol esa angustia vital que tienen. En definitiva, yo estoy convencido de que la reforma laboral es la causante de la pérdida de calidad de salud de los españoles. Igual que lo estoy de que el problema en Cataluña no lo van a solucionar los abogados del Estado y los jueces. Justamente pienso que Rajoy, su ministro de Empleo, considera lo contrario.